Tenemos nuevo single de Jere Klayn Ando, es el nuevo single que ha lanzado con videoclip incluido Que ya me estáis pidiendo que reaccione, así que ya estoy aquí Este single de su álbum, Emphasis, que creo que sale en diciembre, he estado leyendo Y que bueno, vamos a ver que tal esto, que tiene pinta de que me va a gustar, o sea que nada Casquitos, ya sabéis que tengo que ir parando por el tema del copyright, bla 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 bla, vamos allá En 3, 2, 1, ya Oh, madre mía, un bolsazo Me lo escucho, pero tonto Esto parece Fast and Furious Ay, me hace gracia porque empieza Suena Jere, suena Jere El comienzo suena muy Jere Tú solo llamas Que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana Pero estoy me paso pensando Que de que no la aprendamos Ay, espera, 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 que reggaeton puero Espera, vamos a darle para atrás, vamos a darle para atrás para empezar bien Porque estoy parado justo cuando empezaba esto a darle a la de draca, vamos Me mata, me mata, porque tiene un ritmito que no es por eso bebé, pero tampoco en la otra Hace ti, 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 ay, no sé qué canción me recuerda, me recuerda una canción de los 2000, pero ahora no caigo, ahora no caigo, vamos a seguir Ay, ahora le mete Esto supongo que será cantando para alguien Vamos a ver a quién le canta A ver, a ver Yo no soy muy partidaria de palabrotas en las canciones, no Pero me enamoré de la plata y me veo más faceroso Es decir, no quiero gente interesada Ay, por favor A ver, la letra, hay parte de la letra que no me mola por lo que he dicho ya, pero es que esto me ha avanzado Ah, a patina, na, 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 na El ando es ando pa' ti Canciones cantando Qué bueno Mira, me muevo esto pa' ti No más Ando pa' ti Canciones cantando A ver, me vais a matar, pero es que hay palabras que yo no sé qué significan Porque entiendo que es jerga chilena Y yo como española, hay palabras que no entiendo qué significan Estoy intentando yo en mi cabeza buscarle significado Pero hay algunas que no, no, no me las sé Aún así, agradezco que esté subtitulado porque si no, no me enteraría de la mesa a la mitad Uh, mucho Andamos traqueteando ¿Traqueteando qué es? ¿Ves? Es que hay palabras que yo no me las sé Bueno, no pasa nada No pasa nada porque yo igualmente disfruto la canción Venga No lo sé, solo sé qué, qué sabe El Lambo yo imagino que será el Lamborghini Ahí sí lo he pillado, ahí sí lo he pillado Y esas están aquí como relamiéndose A ver que me cante yo qué es lo que están viendo Y si es que yo me muero mañana Eso de las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Pues el jere ya no llora El jere lo que hace es facturar Ahora te quieren de jere nomás Guay, el acento, el acento me bata Me bata, lo juro Porque suena como A mí para mi tipo de oído suena muy desganado Pero tiene rollo, ¿sabes? Es como Pero como muy de Pero aún así suena guay Es como Esa desgana Pero que queda chula ¿Sabes? Que tiene flow Espera, espera, espera ¿Tenía dinerito encima del coche? O sea Es lo que está diciendo Me sobra Ando con la banda gastando Madre, va atrás Venga Es que el ando me encanta el estribillo El estribillo me gusta un huevo Gastando Vaquineando Vaquineando, ¿qué es? Chicos, es la palabra que yo no pillo Y traquineando, yo imagino Claro, traquineando y vacaneando ¿Qué es? Necesito que me digáis ¿Qué significa eso? Para yo darle contesto a la canción Pero vamos que me Me mola la melodía Me mola el rollo Y suena jere Suena jere total Los gilet Los gilet Ando se No lo sé No lo sé Solo sé Se que Ando Solo sé Ah, me mola Que porque Reaccioné a... Voy a buscar la canción a la que reaccioné Por cierto Venga Vale, la que tengo reaccionada Que no he subido Y que no he editado Es una en un millón Entonces, claro Como yo he escuchado eso He escuchado La de Por eso bebé Y la nueva que tiene la colaboración Que recién hace poco Yo más o menos voy dando el sonido que tiene La forma que tiene el de expresarse La forma que tiene el beat Y demás que hace, ¿no? Y la forma que tiene de encolar las palabras Y de ponerlas Entonces, yo veo una evolución A mejor Tío, y es que Es que no puedo quitarme de la cabeza El ando Nanananananana Es que ¿Ves? Eso se consigue cuando tú Sacas algo pegadizo Que se te queda aquí Ando Nanananana Yo siento Que la La balbina De Diecisiete Que yo llevo dentro y escondida Que ha pasado muchos años Es como que la perrea Nanananananana Pues temón 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 De Riquetón Como siempre Básicamente Y a vosotros ¿Qué os ha parecido El nuevo tema de Jere? Clay Ando Nanananananana Como siempre Lo dejáis aquí abajo En comentarios Os dejo en redes sociales Para que me sigáis también Por ahí Que me habéis hecho viral El vídeo de Jere De Por eso bebé En TikTok Ojo, cuidado Y nos vemos En otro vídeo, chicos Mua